Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Casi me salto en análisis diario de Bitcoin de hoy, pero dado que Bitcoin está llegando a un nivel de precio relativamente importante y que ojalá tú sepas también identificar esos niveles de precios relevantes, si no, estate tranquilo, estamos preparando algo que yo creo que nunca ha hecho nadie, estamos preparando un super vídeo para YouTube, te vamos a enseñar, no solamente te voy a enseñar, me habéis pedido todos, el tema del price action, que por favor que lo explique, que cómo lo hago. Vamos a hacer algo que no ha hecho nadie, que es incluso si lo buscáis, si alguien lo encuentra en YouTube o en Google que me lo diga, alguien que muestre los resultados de un backtest por price action, si alguien consigue un resultado, alguien que te diga cómo son las reglas o qué opera y los resultados que da, lo veo, porque lo máximo que he encontrado es a gente random utilizando la herramienta de dar hacia atrás en TradingView, que te da super poco historial, backtesteando 7 trades. No solo eso, sino que es que además cuando tú defines una serie de estados en base al price action y en base a la temporalidad en la que estás, pues puedes utilizar una operativa u otra combinándolo con indicadores avanzados como los que tenemos. Es decir, cuando tú tienes claro hacia dónde estás, hacia dónde vas, en qué estado estoy, tú puedes operar, pues una ruptura con high frequency con mucha más posibilidad de ganarte, que se te vaya un 2, un 3, un 4% a favor. Cuando tú sabes que estás en un estado X, sabes que no debo de operar rupturas porque hay una probabilidad grande de que me revienten el asterisco, el hojaldre, ¿no? Pues bueno, todo esto, muchachos, lo estamos armando. Y os comento todo esto, no para venderte la moto y para que estés atento a YouTube y que te suscribas y like, no, no es para eso, que también me parece fenomenal si has llegado hasta aquí, que te suscribas para que no te vendan humo por ahí, por otro lado, pero te digo esto para que avisarte de que si esta semana o durante este mes, mejor dicho, no esta semana, bajo el nivel de vídeos y no hago análisis todos los días y no me veis tradeando por Discord, no es que me he ido de vacaciones, no estoy en República Dominicana tomándome un pulito en un cocotal, tomándome una piña colada. Vamos a estar programando, vamos a estar backtesteando, vamos a estar montando y diseñando todo este curso para ir de 0 a 100 en un entendimiento general del mercado, ¿vale? Y que, coño, que no necesitéis que Alejandro venga todos los días a decir si es long o si es short, que tú solo seas capaz de identificar todo eso, ¿vale? Las zonas relevantes, la liquidez, si estoy alcista, bajista, si no, pero ruptura, si no, todo eso. Sin más, vamos a ver qué ha pasado con BTC. Lo último que teníamos planteado fue esto, que fue mi último trade que abrí fue el jueves. Si no recuerdo mal, que fue, sí, el día 3 de octubre, jueves, este short de aquí. Y comentábamos, no hice vídeo el jueves, pero el viernes subí un vídeo y dije, he dicho por Discord que no shortemos más la parte baja del rango, porque ya intentamos shortear aquí, intentamos shortear aquí, aquí. Y le sacamos, o yo creo que bastante gente de la comunidad le sacó un dinero en short. Y comentaba, lo siguiente que va a hacer el precio va a ser venir a limpiar los 25X antes de caer. Yo sé que el dibujo no es increíble, pero más o menos lo que pasó fue que subimos de 60 hasta los 63 y pico que yo marcaba. Hemos subido hasta 64, 200. Me perdonáis los 300 dólares de margen con los que no fui capaz de pintar el grafiquito. Ahora, importante, ¿qué va a pasar, chaval? Vamos a seguir subiendo porque el rebotito esté en long. Sé que hay gente que lo ha operado, yo no. No he operado ese rebotito en long porque a mí me gusta meterme a la tendencia principal. Yo no estoy ahora mismo en ninguna posición. Estoy esperando, y explico por qué estoy esperando. Hay dos trades que se pueden tomar. Uno es si creemos que va a subir, compramos. Si creemos que va a subir, si creemos que va a bajar, vendemos. Está básicamente ese es el análisis de hoy. La mentira. Mira, hay cierto... Mirad, el nivel crítico importante son ahora mismo los 64. Todo esto lo explicaré. Explicaré por qué el nivel crítico a romper es los 64.000. Y hemos visto una toma de liquidez de los 64.000. Entonces, para quien tenga un análisis prioritariamente bajista, lo que debería de hacer es sortear este nivel, o ahora mismo estaría un poco más abajo, pero sortear ese nivel, esperando que nunca más, si el análisis se va a cumplir, bajista, esperando, si vamos a ver esa caída que yo tenía proyectada después de tocar los 63.500, 63.600 hasta los 58, es pues que esto pueda hacer así y nos vamos para abajo. Este sería la persona que crea que ya está. Que ya vimos el rebote que teníamos que ver, limpiamos los 25 completitos y nos venimos para abajo. Como decía, ahora bien, que ya veo a mucho to the moon. Este short está complicado, tiene buen ratio, ¿por qué? Porque te enganchas un buen trade en short, incluso luego con posibles reentradas. Pero, ya hemos visto una toma de liquidez importante en un máximo relevante. Sí, sí. Empezamos a ver al precio metiéndose aquí otra vez. Cuidado con que no... O sea, muchachos, ¿sabéis que no me tiembla la mano en meter long? O sea, la mano no me va a temblar. Entonces, por encima de aquí, ya cuando ocurra, haré un vídeo confirmando, muchachos, voy a empezar a buscar long. De momento no lo he buscado, no he operado el rebote, tampoco he shorteado. Prefiero incluso a shortear más abajo, como me pasó aquí. Yo aquí no shortee. Mi primer short que yo abrí aquí fue... De hecho, lo comentaba por la comunidad. Yo voy a shortear... Hubo gente que empezó a shortear aquí. En esta zona de aquí. Yo no. Yo aquí estuve intentando, como veis, varios long, que tal, que al final no me salió. Y empecé a shortear aquí. Y luego el short, bueno, fue aquí. Y aquí me sacó un break-even. Entonces, no necesito coger... O sea, no... Prefiero tener alguna confirmación antes de entrar que entrar a ciegas. Pero también os digo, los trades con más recorrido y con mejor ratio son aquellos donde no tienes confirmación. Lo que pasa es que tu winrate en ese tipo de trade generalmente suele ser más bajo. Y a cada uno que tradee a su gusto y color, ¿no? Ya depende de cómo te afecta la psicología. Si tú necesitas ganar mucho, no te puedes permitir tener un winrate muy bajo. El que no, el que prefiere ganar poco, pero cuando gana, gana un recorrido grande y le da igual que le jane en siete stops porque arriesga poco. Y cuando gana mucho, cubre las pérdidas. Pues que coja la otra opción, ¿no? Pero para buscar longs, ¿vale? Yo lo que haría sería, lo que os he comentado, esperar la confirmación alcista. Aún ahora deberíamos de ver una vela que cierre por aquí. Y cuando cerremos por aquí, pues ya si buscar un setup de una liquidación en un 100, en un 50, fresquitos, no en los 50 más cargados. No me hagáis, no os pongáis a buscar un 50 aquí. Cargad voy a entrar en este 50 porque no va a pasar. Si se pone alcista otra vez, hay que entrar en un 100x o un 50x fresquitos. Cuando digo fresquitos, ¿a qué me refiero? Pues eso, a Francesco, el pool más fresco. O sea, hay que entrar en Francesco. Hay que irse a una temporalidad de cinco minutos, buscar los 100 y los 50, que estén azules. No es los rojos que llevan acumulándose tres años. Eso lo dejamos. Si hay un cambio de temporalidad, o sea, un cambio de tendencia en esta temporalidad y nos queremos montar en un long, recordar que cuando Bitcoin se arranca, se arranca. Y la temporalidad en la que estamos, que es una temporalidad de una hora, puede tener arranques fuertes. No estamos en temporalidad de un día. Con lo cual, merece la pena, si está iniciando una tendencia alcista fuerte a una hora, entro rápido. O sea, si ya estoy esperando, ya estoy entrando medio tarde para alguna gente porque estoy esperando la confirmación. Yo sé que habría gente que a lo mejor aquí ya está comprando porque nos vamos tú de mundo, ¿no? Yo no, yo me espero, pero en cuanto tengo la confirmación, entro, no esperéis que caiga un poco más para comprar más barato. Si tengo confirmación, hay que entrar. Me tengo que montar y pongo mi stop en la invalidación. Y si el stop te queda muy lejos en la invalidación y no estás dispuesto a pagar ese stop, le bajas el puñetero size y no entras con todo tu dinero o no entras a 10x y le bajas y adaptas la pérdida que quieres asumir a lo lejos que tienes el stop, que es lo que todo el mundo debería de saber calcular con qué size o con qué lotaje entro al trade. Dicho esto, creo que en análisis de hoy ya estaría. Dejarme en comentarios, por favor, si creéis que el tema este de la masterclass y el curso y de mostrar los backtests y el play action y hacer un poco eso, un curso de 0 a 100 y no venir como quien está como un pato mareado, si os sirve, si os gusta, si os motiva o no, porque es mucho trabajo a muchos niveles de contenido, de backtest, de preparar el vídeo, de que quede bien, de hacerlo didáctico, que se entienda. Entonces, si al final lo van a ver siete personas, pues me dedico a seguir tradeando LSP y no hago ningún curso de nada y no desvelo mis mejores secretos. Como siempre, muchachos, sean inteligentes, cuiden de su dinero, cuiden de los suyos y nos vemos pronto. Un enorme abrazo. Adiós. Chao.